El Parlamento Británico aprobó el miércoles la ley de la retirada de la Unión Europea que trasplantará a la legislación británica cientos de normativas europeas. Los sí es a la derecha, 324. Los no es a la izquierda, 295. Canal sí. Resuelto. La Cámara de los Comunes aprobó la tercera lectura de la ley del Brexit, la cual será considerada ahora por la Cámara de los Lores. El ministro para el Brexit, David Davis, dijo que el gobierno presentará una serie de enmiendas a la ley de la retirada de la Unión Europea, la cual derogará la ley de las Comunidades Europeas de 1972, que fue la responsable de la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea en 1973. La nueva ley, si es finalmente sancionada por la reina Isabel II, pondrá punto y final a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en territorio británico. CGTN en Español.